No quieres saber, na, 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 na Dice que no vuelve pa' atrás, ra, ra, ra Ey, ya no quieres saber, na, 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 na Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifere y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Harry Natch, a ver, léelo tú Tac, tiki-tac Ah, sí, lees, pensé que no veía, a ver si ves Vamos a reaccionar a Tac, tiki-tac de Harry Natch que nos han estado pidiendo bastante Nos comentaron que fue la primera canción de él que se fue viral mundial Sí Sí, y así que nada, vamos a ver qué tal está Pero antes como siempre, invitarlos a que... Escuchen un pedacito de mi canción a fuego que ya salió y los invito a que luego vayan a escuchar de mi canal Melanie Baby a fuego Melanie Baby Yo no ando pendiente a lo que digan de mí Ando con los míos, siempre por ahí Venga, se cala con la cartera de Putin Perreando en la disco, siempre rompiendo el piso Yo no ando pendiente a lo que digan de mí Vamos a ver qué tal está eso Magic on the beat Pero qué diferente se ve a sus videos de ahora, ¿no? Obviamente este es algo montado con fondo verde hecho, pero se ve... O sea, la calidad de sus videos ahora son tres veces más Claro, claro, ¿no? Sí Tú me tienes perdido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Cuéntame el calma y ya me tiene mal, me tiene vacío Escúchame, pero hay bastante cambios, míralo, ¿no? Qué diferente se ve a Heart Natch Sí Hasta más gordito con trelos ¿No? Otro parece, ¿no? Más gordito hasta ahora, sí, ¿no? Parece otro en realidad, ¿no? Sí ¿Hace cuánto tiempo ha sido esta canción? 26 de julio del 2019 Amores ha sido hace un par de años Qué loco ¿Y esa canción? Yo escuchaba eso Eso se hizo viral en Tik Tok Mira Oh, claro No sabía que era de esta canción Esa francesita Yo me la... Hasta me la sabía Obvio, obvio, ¿quién no se la sabe? Se hizo re viral Se ve en el pelito de olor De otro lado Y el pilita prendió No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tu táctica Táctiki-tac, suena el clock Táctiki-tac, no lo sabía No sabía No lo vi venir, ni siquiera Coño, pero qué buena O sea, en realidad la canción Se hizo mundial Sí No, se recomiendo un chileno O sea, no me acuerdo Son dos referencias Con razón, tiene sesenta y pico millones Con razón Bueno, pero mira A pesar de que el video no es el más video pro, pero... Si Digo en tu táctica Táctiki-tac, suena el clock I don't give a fuck Suena el bank de la clock Pero perra llega más No se acaba el stock Y hago reggaeton y trap Pero es tarde, soy de rock Ey Mi gatita me perdiste Pero ahora solo era una de la lista Pero qué bien O sea, me sorprende No nos... O sea, el... Hay una super evolución ¿Y por qué no le ha sacado Remix? Que luego no Sí, sí, se fue ir al sesenta Creo que no necesita tampoco Pero... Sí Pero sería bacán Si me confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan gatita Que quieres que yo la despista Que ella no lo quiere todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo agota ¿Qué? Se ve muy chamito ahí Se vuelve diferente Chibolito O sea, ¿cómo ha evolucionado en realidad? Muchísimo Que ella no lo quiere todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo agota Túrate baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo agota Yo creo que canta diferente a lo que... Como nosotros escuchamos bastante chilenos Siento que... Que es diferente O sea, el flow que tiene Es bien melodio Sí O acá Pero justo en uno de los tomas que recibimos hace poco Él estaba bastante... All around Trap ¿No? Es lo que escuchamos en esto Oye, ¿te pusiste muy antes? ¿Qué? ¿Tú lo ves criminalmente diferente? Sí Oye, pero es que... el vídeo la calidad bueno obviamente lo recalco porque es algo que nos sorprende bastante la evolución aparte tampoco me esperaba que era harry natch yo algún momento escuchaba esa no la reaccionado no estoy seguro pero no sabía que era él pero me suena muchísimo muy aparte de la parte del tic-tac eso de olvidate de la práctica eso es lo que más también lo sé no me sé nada más también y nada más exacto ni siquiera sabía que era de harry natch ni nada de eso de harry natch y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nasty hay toda la travesura baby que hacíamos la parte de atrás del taxi y tú me decías que como la music también chingando yo soy versátil pero no sacó mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de batida bien 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 lo paro porque me lo vayan a guardar por el copyright es una canción de 60 millones lo más probable que intenten borrarla de todos los canales para que ni las reacciones bueno no son ellos no son las cenas digitales pero la canción está buena y no hay otra como tú no quiero más para mí yo a ti te olvidaré como ni yo para mí entre mi mente y corazón se por molillo me tiene confundido contátame el cal millán me tiene mal me recuerda a Bad Bunny al J con nosotros dos sabes de con Mora no 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 sé qué me viene ahí no sé qué me viene ahí no sé qué me viene ahí cuando se hay no te preocupes con nosotros ajá eso me recordó esa parte de eh la regla me tiene vacío yeah yo iba a decir imagínate ese pedazo que está cantando con la voz de Bad Bunny sí y parece The Bad Bunny sí 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 el coro partío matando el sentimiento del rolao y el filita prendío se caiga wow qué loco qué loco no me esperaba que esta canción o sea haya llegado tan lejos no? sí qué buena esa parte estaba chévere no en realidad la canción es buena es bien comercial por eso que creo que se tuvo el hit que tuvo así que nada algo más que quisieras decirle a la gente nada que me gustó la canción y ya está chévere ya dije sí así que nada mi gente espero que les haya gustado yo señor si por si estoy feriando con Melanie baby está matando